El segundo de la planta, ustedes entrarán en trance, que es algo más fuerte que la hipnosis, así que estén preparados. El segundo de la planta, ustedes entrarán en trance. El segundo de la planta, ustedes entrarán en trance. El segundo de la planta, ustedes entrarán en trance. El segundo de la planta, ustedes entrarán en trance. El segundo de la planta, ustedes entrarán en trance. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!